La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha protagonizado este lunes el Desayuno Informativo Madrid, organizado por Europa Press, en el que ha rechazado que la manifestación por la sanidad pública celebrada este domingo tenga un carácter político, tal y como se ha apuntado desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Las 250.000 personas que salieron ayer a la calle no creo que sean todos de izquierdas o que sean todos políticos. Hay gente que tiene muy claro, y esa es otra de las secuelas que nos ha dejado la pandemia, porque lo hemos visto, que los servicios públicos te garantizan que las cosas salgan bien y que estás cubierto en todas y cada una de tus necesidades y que están cubiertos todos y cada uno de tus desvelos. Por otra parte, González ha reiterado que la delegación no cambió la ubicación a ninguna asociación después de la querella presentada por la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica en la que se le acusa de prevaricación administrativa. Sí, porque niego la mayor. No se cambió en ningún momento la ubicación de ninguna manifestación en la Plaza de las Cortes. En otro orden de cosas, la delegada ha aportado los datos del primer año de vigencia del Plan contra las Bandas Juveniles en la Comunidad de Madrid, implementado por la delegación del Gobierno. El pasado viernes se cumplió un año desde su puesta en marcha y un año después continúa vigente en 12 distritos de Madrid y en cuatro municipios, con un resultado de 140.161 identificados, 1.728 detenidos, 837 armas incautadas y 6.286 actas de droga. Un año después de su implantación, el plan continúa vigente en 12 distritos de la capital y en los municipios de Parla, Alcorcón, Alcobendas y Leganés.